Oh yeah, hay pasé, una onda tropical, fenomenal, dale mi hermano Galito High, Swim, yo por aquí, me calibre, oye DJ High, Galito, Swim, DJ Galito High, Siempre listo y activando el tempo, el tempo de hip hop en pop en la radio, evento para todos los artistas del barrio, muchas gracias para el Galito, buena onda buen pibe para nosotros, Vamolo, vamos a la humana, humano, y pana, vamos allá Galito High, Robson, Swim, increíble morrocho, impeyable morrocho, este es mi hermano, Siempre activando Galito High, aguete en todo, Vamolo, representando mi hermano, ponamos a ranillo y evento para todos los artistas del barrio, lílico molito ponemos a tempo, Vamolo, vamos a la mano arriba por la altima donde la onda es bien urbana, la Kama va a esta combinación, siempre de buena onda, siempre con la risa, la passion de la música, La Kako Kawa es como MC Chocolaté, representando el ambiente de Pequito y Caliente, ya tu sabes, baby, desde Francia y Caribe, para Buenos Aires, para la Argentina, La mano arriba para Galito, DJ Galito High, siempre listo y activando el depo, el depo de hip hop en po, en la radio, Evento para todos los artistas del barrio, muchas gracias para el Galito, buena onda buen pibe para nosotros, Vamolo, vamos a la humana, humano, y pana, vamos allá Galito High, Robson, Swim, dale play, dale play, Para la lagrica, dale play, dale play, para la DJ High, dale play, dale play, para la Pachamama, Ya tu sabes, onda urbana, Swim, dale play, dale play, para la lagrica, dale play, dale play, para DJ High, Dale play, dale play, para la Pachamama, para la familia, para el mundo, activando el ladro, el ladro a mani bien lini como el listo, Ya tu sabes yo continuamos por arriba Representando el Mr. Calito Se casan mises, muchas gracias se mereces Pura onda igualmente que yo es body press Nosotros con Wicked Calito High En vivo, en la chica de la milla Dice Calito High, siempre listo y activando el tempo El tempo de hipo, pepo en la radio En vento para todos los artistas del barrio Muchas gracias para el Calito Buena onda, buen vibe para nosotros Vamos loca por la Ombana, para la pofaya Calito High Represent, DJ Calito High Se casan mises, siempre listo y activando el tempo El tempo de hipo, pepo en la radio En vento para todos los artistas del barrio Muchas gracias para el Calito Buena onda, buen vibe para nosotros Vamos loca por la Ombana, para la pofaya Calito High Represent Bien ahí, acá una onda tropical Bien original, para mi hermano fenomenal Carlito DJ High Ya tu sabes loco Especialmente para vos, mereces Press Yeah, chocolate La Ombana, la Ombana, la Ombana Que es el palo de esto Bien ahí, un solo grande Un solo grande Amatina Que la ES1 también que está presente acá Amatina, esto va a correr bien en Calibera No, gracias a todos, gracias a todos Gracias.